Saludar a la Guidone, Guidone, estás espléndida, mi amor. Qué linda se te ve. Hola, pero muchas gracias, Susana. Qué alegría escucharlos, qué alegría estar conectados otra vez en el verano. Ya ha pasado como un mes y medio que estamos acá, así que, de verdad, el Flower ha sido, sin lugar a duda, la mejor opción. Un lugar maravilloso en el que estamos. Y, bueno, un verano especial también, así que nada, muy contenta. Aparte con unas nominaciones fantásticas, ¿no? Que eso te hace sentir mucho mejor. Los premios son una caricia al alma. Los premios son una caricia al alma y creo que fueron premios muy justos, esperados. Tenemos un elenco maravilloso al que soy muy orgullosa de formar parte. Tenemos, de lo que somos arriba del escenario, tres, cuatro. Cuatro están internados individualmente. Con lo cual, en un elenco de diez personas, ¿cuántos somos diez personas? Cuatro es un porcentaje muy importante, muy bueno. Y me parece que eso es lo que hace y lo que hizo que este equipo fuera un éxito en el verano. Y, de verdad, es que me parece que las figuras individuales que Aníbal eligió... Igual tengo que decir una crítica. Que me hubiera encantado que Laguidone esté nominada. Porque la verdad que el trabajo que hace arriba del escenario es único. Y cuando la vean, se van a sorprender de lo maravillosa que es arriba del escenario. Andrea... Muchas gracias. Andrea, por un lado, estás hablando del éxito que estás teniendo. Estás teniendo un espectáculo maravilloso donde te sentís muy bien. Pero, por otro lado, tuviste en estos días una pérdida muy importante, la de tu papá. Algunos dicen que el espectáculo debe continuar siempre. Te quiero preguntar, ¿cómo haces vos para subirte a un escenario con ese dolor adentro? Bueno, fue una semana muy difícil hoy hace exactamente una semana. Fue una semana muy complicada para mí. Obviamente que la vida te cambia y obviamente que ya no es igual. Porque ya no tengo más ni esos abrazos, ni esas charlas. Hace un año y medio que me vengo preparando para este día. Y ya teníamos con mi papá todo hablado, gracias a Dios. De todo lo que podía pasar en ese momento. Así que siempre lo que hice fue cumplir su voluntad. Y, bueno, nada, lo recuerdo con todo el amor del mundo. Y sé que, bueno, nada, no... ¿Esa noche saliste a escena o pudiste ir a estar con tu familia? ¿Cómo lo hiciste? La verdad es que yo tenía todo coordinado, un vuelo privado, que ya teníamos todo con Aníbal. Sabíamos que esto podía pasar. Teníamos hablado con Aníbal que esto podía llegar a suceder. Con lo cual, Aníbal, en todo momento el mayor de los apoyos. Y decirme, Andrea, tranquila, acá tenés todos los lugares cubiertos para que puedas ir y estar en ese momento si pasa. Yo estaba viajando los lunes igual para estar allá con mi papá. Así que cuando esto sucedió, yo ya tenía hablado todo un vuelo privado para estar pronto, pero obviamente que esas cosas no se pueden coordinar. Y, bueno, no pude estar porque, bueno, porque la persona que tenía que hacerme el viaje no podía viajar porque estaba en vuelo. Por todos los medios tratando de conseguir estar y todo se dio para que no esté porque no era fácil en el mismo momento. Entre micro y barco estábamos hablando de 10 horas y la voluntad de mi papá era que no se lo velara. Bueno, así que un montón de detalles que no vienen al caso. Pero que esa noche dije, si me quedo acá y encima no trabajo y no hago función, peor, para mí la angustia era peor. Así que hice una función maravillosa, la mejor función de mi vida. Se lo dije a Aníbal, no me voy a olvidar nunca más de esta función. Y después de haber hecho esta función así, imagínate que estoy capacitada para hacer... No sé, lo que crecí ese día para mí fue mucho. Fue mucho, fue mucho porque de verdad creí que no podía y el elenco y Aníbal, incondicional. Desde un lugar humano que nadie se... No os puedo contar porque de verdad que me lo voy a guardar en mi corazón lo que fue este equipo de gente ese día conmigo. André. Yo quiero valorar la interesa de Andrea, que la verdad no son momentos fáciles. Yo también tuve la pérdida de mi mamá y tuve que subirme al escenario. Yo sé que lo difícil que es y la verdad que estuvo impecable, con una fuerza impresionante porque es una gran profesional, además de ser una gran persona. Así que bueno, entre todos hicimos la función en memoria de su papá y lo seguiremos haciendo porque así está, porque su espíritu va a estar acá, porque su hija lo ha querido, lo ha respetado y eso es lo que ha transmitido. Andrea... ¿Qué es lo que más te quedó en tu corazón de lo que hablaron en el último tiempo? Uf, yo lamentablemente gracias a esta enfermedad terminal de mi papá conocí a otro padre porque cuando te cae la ficha que te vas es como que se te acomoda la vida para él y para mí. Y entonces, digamos, durante este año y medio fue maravilloso todo lo que fue creciendo mi relación con él desde un lugar tan lindo, tan lindo, porque de verdad que no me quedé con ganas de decirle nada. Siempre uno siente que no hizo lo suficiente. Yo me fui a muchos lugares durante el año con sus estudios, con su historia clínica en Argentina y de verdad que no se podía hacer nada, absolutamente nada. Había que, bueno, que apuntara a su interés a física y hasta que él quisiera. Así que lo último que le dije cuando viajé, unos días antes de que falleciera, fue... Ya mi papá estaba muy complicado y sin que él me contestara le dije respeto tu decisión y te amo y lo que tengas que hacer, elijas quedarte o irte. Digamos, como que fue todo un proceso donde dije que difícil debe ser cuando de golpe de un momento para el otro te sacan a alguien de al lado tuyo. Porque yo tuve un año y medio de un proceso que juntos lo fuimos haciendo, que hablamos de todas las cosas que nadie quiere hablar. Papá, ¿cómo te gustaría que fuera... cuál sería tu última voluntad? No podés elegir muchas cosas. Entonces, él me contó toda su voluntad y así fue como se hizo todo. Bueno, ¿qué pasa si yo estoy en Mar del Plata? Bueno, vamos a... ¿se entiende? O sea, todo, todo, todo a corazón abierto y de un tema muy duro que es la muerte. Lo tratamos con la mayor naturalidad y yo le decía, pero capaz que me muera yo primero. Pero bueno, estaba esa posibilidad, estaban muchas cosas que a uno se le cruzan en la cabeza. Igualmente no cae que eso te puede pasar hasta que pasa. Y de verdad es que independientemente de todo, fue un año y medio de mucho amor hacia mi papá, que tal vez nunca en mi vida lo había tenido. Porque uno no se da cuenta hasta que uno sabe que se puede ir a alguien que de verdad no tenés la posibilidad de capaz de mañana hablar con él o de darle un abrazo y eso es una miseria humana que tenemos que cambiar. Porque de verdad es una miseria humana que pensamos que tenemos la vida comprada y que nada nos va a suceder y que de verdad somos omnipotentes y que a mí no me va a pasar. Pero cuando te das cuenta que no, es maravilloso porque vivís la vida desde otro lugar. Vivís la vida en tu casa desde otro lugar con tus amistades, con tu familia, con tus relaciones, con todo lo que te rodea, te cambia. Es una experiencia, olvídate que no se la desea a nadie, pero sí, es real, sucede. Y hay tantas enfermedades en este mundo, tantas, que alguna te va a tocar, ¿viste? Presión alta, cáncer, sida, VIH, diabetes, hipertensión, todo, todo. Hay un montón y alguna te toca porque la verdad que es como algo que uno va esquivando en el camino de esta vida y en algún momento te topa una y bueno, tenés que ver de qué manera la enfrentás y la encarás y tratás de curarla. Porque hay veces que la medicina no puede hacer nada y no puede hacer nada y eso no quita que la persona no se pueda curar. Andrea, te... Por eso digo que todos estos comentarios que uno va escuchando en todos estos tiempos y estas cosas tan retrógradas decís, bueno, lo más importante de la vida es otra cosa, eso es la esencia, la buena onda, el poder transmitirle cosas positivas a la gente, el poder enseñar que una enfermedad te enseñe a crecer, aunque sea en la última etapa de tu vida. Por eso digo que todo lo que contesté o dejé de contestar tiene que ver con eso, con no permitirle la falta de respeto, porque yo transito mi enfermedad maravillosamente, sin joder a nadie, tratando de enseñar lo mejor y aprender y no reprochando a la vida lo que sucedió, sino que al contrario, mirar para adelante como lo hice el primer día mirando la salida que tenía en mi casa. Entonces era de color fucsia, o sea que imagínate, un color que tanto les molesta a varios. Como los sillones de acá. Exacto. Andrea, este Tomedina te habla, Andrea. Mira, primero, bueno, obviamente lamento mucho lo de tu papi. Yo viví una situación parecida y quería saber si compartís esto conmigo. En un medio en el que estamos trabajando todos, que es un medio, a veces es una carnicería esto, donde todo el mundo habla de todo el mundo, todo el mundo... Y vos en su momento fuiste muy cuestionada, se te dijeron cosas tuyas, privadas. Después que viviste todo lo de tu papá, te hizo un clic en la cabeza como diciendo, bueno, a mí me vienen a hablar de estas cosas cuando yo pasé por esto. ¿Te pasó? Primero, creo que comparto 100% con vos, pero a mí me hizo un clic antes. Que no te olvides que lo de mi nena con su niñera y todo ese tema, para mí ya ahí empezó mi clic. Hoy te podés imaginar que un padre en una mujer, más allá de que me presento en esta instancia de mujer femme fatal, somos generaciones que han sido reprimidas. Y hemos tenido un padre castrador, un padre... Entonces, imagínate que hoy sí se me fue lo que más me censuraba, que era mi propio padre. Y con mucho amor y con respeto lo voy a siempre honrar. Se entiende. Pero de verdad es que no me importa nada, literalmente no me importa nada. Mi hija la tiene muy clara, entonces de verdad es que tengo como el alma en paz. Se me ve así, es por momentos muy angustiada, pero con una paz que no me saca nadie. ¿Cómo te entiendo? Yo misma trato con Aníbal muchos momentos de tensión. Lo agarro de la mano, de verdad digo, no te hagas mala sangre por esto, que no vale la pena. Eso es maravilloso. Por eso digo que lo más lindo que tiene esta temporada, más allá de todo lo bueno que se ha hecho, de generar un teatro nuevo gracias a González, a Pablo Azcurreir, a toda una compañía maravillosa, las nominaciones, lo que nos llevamos del cariño de la gente. Hoy tener una sala llena de aplausos, de ovación, que es en serio. Para mí es un orgullo todas las noches escuchar el aplauso de cada uno, que es una ovación. Y eso para mí es el mejor regalo y por eso yo digo, vuelvo a repetirte con el tema, simplemente marco a estos retrógrados para marcar una simple cosa. La vida es tan corta, tan chiquita, que en la realidad, meterse en esos lugares tan oscuros, yo puedo irme al Flower, que es lo mejor que me pasa en la vida. Mirar un color maravilloso que para mí tiene que ser así, positivo, para que la gente esté mejor, para ayudarla, para que cuando sucedan estas cosas, que una persona se va, quede el alma pura y te tenga que sostener. Eso es lo más importante de la vida. Después del otro lado, acercate, venite, venite para Bichino, que está todo bárbaro. Vení a disfrutar de la vida. Vení a ver el espectáculo. Bueno, Andrea, una última preguntita para vos, porque nos contaste cómo fue este último año, el reencuentro con este papá diferente, y hablaste recién también de un papá castrador. Yo quiero saber cómo él era cuando vos eras chica. ¿Qué recuerdos tenés de ese papá? ¿Cómo te acompañaba? ¿Cómo jugaban? ¿Cómo fue cuando empezaste tu carrera? No, mi papá quería que yo fuera economista. Yo hice tres años de economía. Imagínate que para él fue una cosa muy compleja aceptar que, de verdad, yo un día, o sea, fue lo más difícil decirle a mi papá que no iba a continuar con economía y que iba a dedicarme a esto. Y el tipo, ¿entendés que en Uruguay no entendía lo que era esto? O sea, ¿qué es trabajar en el teatro? No, eso no estaba en sus cabales. Pero de verdad vi a mi papá con los ojos llenos de lágrimas, orgulloso de ver a una hija que creció, que vino a la Argentina, que, te guste o no te guste, hizo su camino al andar, con el mayor respeto hacia todos. Y de verdad es que si hay algo que no le dices mal a nadie, porque en determinadas cosas chiquititas puede ser, pero de verdad que cuando vi eso de mi papá y sentí que yo estaba orgullosa de mí y que él lo estaba sintiendo, y yo ya ahí dije, ok, mi viejo se puede morir en paz, porque creo que dejó dos hijas, mi hermana igual, plantadas en esta vida, pudiéndose defender y con unas nietas maravillosas. Y me parece que era una cosa linda como para irse, ¿se entiende? Dejar a mi papá tranquilo, de que uno estaba en un camino seguro, porque eso como papá es lo único que le debería preocupar. Así que esas cosas, la verdad que las disfruté durante este año y medio. Mostrarle a mi papá un tráiler de mi propia compañía, ¿se entiende? Viajé por determinados lugares y yo le iba mostrando todo, y le iba contando si me reunía con un médico o con otro médico, en diferentes países del mundo. Y de verdad que yo sabía que lo que me decían no era alentador, pero yo a él se lo mentía y sabía que él sabía que yo le estaba mintiendo. Pero en algún lugar estaba todo permitido, porque lo único que había que tratar era como de siempre generar esperanzas de vida, y no de reafirmar lo que ya sabíamos, que no había nada por hacer. Así que entre mentiras piadosas, de alegrías y de momentos que tengo videos donde me pongo a mirarlos y mensajes maravillosos de mi papá, así lo recuerdo cada día. Y hay veces que le digo a Aníbal, hoy tengo un día terrible, no sé si voy a poder, y él me mira y así le sale el bravo de adentro, y me mira como diciendo, no me lo podés ni preguntar, y de verdad que salgo al escenario y en esos minutos que estoy ahí arriba y me olvido de todo absolutamente, es cuando doy gracias de esto que elegí, que en verdad es lo que me llena, me hace muy feliz, y donde sé que no sirvo para otra cosa, que por más que hubiera querido ser contadora, mi papá está feliz porque sabe que lo que estoy haciendo es lo que le gustaría a él haber encontrado tal vez en su vida algo que le haga feliz, y no cumplir como mucha gente hace, que cumple con sus roles, y no se pregunta qué le gustaría hacer de su vida. Andrea, muchísimas gracias, yo te mando un abrazo muy profundo por esta situación que estás pasando, que lo entiendo mejor que nadie. Aníbal, te quiero mucho, te felicito por estas nueve nominaciones, que quizá que hayan quedado cortas, como dicen ustedes. Les mando un abrazo enorme. Pero, muchas gracias Susana, muchas gracias por el cariño y el respeto, siempre, por apoyar este espectáculo, por apoyarnos en un momento difícil, siempre estás presente, así que muchísimas gracias de corazón. Y besos a Sofía. Ah, sí, cuando lo veas a Sofía, mandale un beso, y a tu hija vos también, Andrea. Pablito, beso grande Pablo, nos vemos en un rato. Chau, chau, chau chicos, buena noche. Sofía.